¿Cómo vas, Abu? Ay, no es mi vida. Te vas a poner bien. Hay algo que tienes que saber. Jorge, no es tu papá. Aquí está el nombre de tu verdadero padre. Andrea Tira. ¿Qué es este, güey? ¿Qué es esto? Pero es que soy idéntico a mi papá. Bueno, no tanto. André Gatica. Estás completado, piensas mañana. ¿Cómo? No, 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 fuera de aquí. ¡Vámonos! ¿Seguro que él es tu papá? A ver, es igual de teto que Jorge. Tenemos narizones los dos y tenemos manos grandes. Creo que ya conocieron al nuevo miembro del equipo, ¿no? Me llamo Ian. Chira, va a que enséñale algo. Soy Vaca Luchera, mis amigos me dicen vaquita. ¡Qué buen chisme! ¿Y él sabe que es tu papá? No se lo he podido decir. Era muy famoso, tenía todo lo que él quería. ¡André Gatica! Hasta que la cagó, le pegó a un conductor muy famoso, Adal Ramones. Evidentemente nadie quería trabajar con él. Acabo de cerrar un deal y mañana tenemos que estar en Mr. Pollo una tarde. Yo soy Mr. Pollo. André heredó el negocio. La verdad es que no es el mejor con las relaciones públicas. ¿Qué pedo? Digo, ¿qué relación es Gatica? Te dije que no es muy bueno con los clientes. André es chido, solo que ahorita está perdido. No eres mi papá, te dejo la abuela. Lo que Jorge dejó por ti era mucho mejor que todo eso. Voy a ayudar a mi papá, de verdad. ¡América será el campeón! ¡Oh! No manche patrón, si me revisan las chichis nos vamos todos a la cárcel.